3 medios de 200. Primero baja la fracción, 3 medios, D baja como multiplicación y ahora el 200. Como hay multiplicación, cualquiera de arriba se podría simplificar con el de abajo, pero de arriba conviene que sea el 200, porque 200 entre 2 es división exacta. 200 entre 2 sale 100, todo esto es 100 y eso se multiplica por el que está acá, 100 por 3, 300. Y esto es la respuesta final.